¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes escapar! 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 Moviste tu ficha de nuevo Cuidado te van a comer La reina te parte el tablero Deja que más te toca perder Termino desde lejos como pierdes el control Me escapo entre tus dedos, la mala no soy yo Tarantula, es que me tienes miedo Tarantula, has jugado con fuego Tarantula, probaste mi veneno Tarantula, no puedes escapar Tarantula, no puedes escapar Rubén ribos Sam mí operas Toco Suscríbete Gracias por ver el video.